Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos, hoy con el Ministerio del Tiempo, la tercera temporada del capítulo 2, que se llama Tiempo de Espías. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá. Y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video ya. Bueno, bien, bueno, empieza en 1943 con una muchacha esperando en Francia, esperando a otra persona, escuchando que en el bar hay música alemana, están en plena Segunda Guerra Mundial, y llega otro tipo inglés con total pinta inglesa, y cuando le menciona la palabra Minsmith, ella reacciona y entonces le dice que sí, que está todo preparado para hacer la misión y no sé qué, y tal, y que ella es Lola Mendieta, y dice, ah, mira, Lola Mendieta, pero en el 43. Entonces uno dice, bueno, pero está como, o sea, por más que ella es más vieja que como la ponen ahí, no tanto, ¿no? Porque no tiene 100 años. Pero bueno, el caso fue que después se ve a Lola Mendieta, vieja, en el 2017, enferma en una cama por los viajes que hizo con Darrow, que, que bueno, efectivamente sí le afectan, entonces ahí la fue a ver Salvador, y él, ella le pidió a él que la salvara, que fuera al pasado, y que evitara que Darrow empezara a hacer eso, y dice, ah, tú sabes que no lo puedo hacer, tal, bueno, el caso es que estaba con una señora que la estaba cuidando, y eso. Bueno, el caso es que cuando están en el bar, esto es 1943, vienen unos alemanes, se arma un rollo, ella dice, cuando yo te diga, tú sales huyendo con toda la información, ah, bueno, está bien, y entonces ella le dice, ya, y él sale huyendo, y al final entonces él huye, pero a ella la atrapan. Entonces, como la atrapan, sale la información del, del ministerio de 1943, y el del 2017 lo recibe, y entonces que vayan a ayudarlo, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, mandaron a Ernesto, que habla alemán, junto con la tropa, ¿no? Pachino, Alonso, y, y por supuesto, Amelia. Y entonces, bueno, también los mandaron con otras personas para hacerse pasar por soldados, y eso, interceptaron la, el camión que estaba llevando a Lola a la cárcel, y entonces, como, como Ernesto se está haciendo pasar por un soldado alemán de cargo superior, y habla alemán, le estaba diciendo, no, que nosotros vamos a hacer cargo aquí, no, pero es que tenemos nuestra misión, no, pero, y así, siguen discutiendo, y eso viene otro carro alemán, y entonces, como, como ellos se interponen, y además, viene uno de los soldados, y ve que otro, va a fumar, y es uno de los españoles, que no sabe nada de alemán, cada vez que le decía cualquier cosa, le decía, ya, le preguntó al final, eh, eh, cuál es la capital de Alemania, y él le dijo, ya, él le dijo, esto es una trampa, y bueno, y se armó el tiroteo horrible, y el caso es que, bueno, acaban con varios, con bastantes, y entonces, Ernesto va, donde Lola le dice, Lola, venga conmigo, entonces empieza ahí con él, y empiezan a correr, a ir al carro donde están los otros tres, pero entonces le disparan en la pierna a Ernesto, y entonces cae, le dice, sigue, 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 donde ellos, Lola, y Lola se devolvió a salvarlo, como lo devolvió a salvarlo, lo atraparon a los dos, entonces los llevaron a un cuartel, los dejaron ahí, y bueno, después entonces cada vez los interrogaban, y que los interrogaban, se los llegaban, y les caían a palo a cada momento, horrible, entonces ahí piden ayuda a ver qué es lo que van a hacer, y entonces le dice, bueno, no sabemos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a salvar, le dijo, Salvador, pero tienen que conseguir al inglés que escapó, para que terminen de hacer la misión Minsmith, y entonces, bueno, al parecer este pachino estaba de lo más contento, porque la misión Minsmith era una película, y él se la sabía perfectamente de todo lo que había pasado, que habían soltado un cuerpo en el mar, y lo habían encontrado con toda una documentación, de que iban a hacer toda una, como que una entrada para atacar en Grecia, y al final lo iban a hacer era en Sicilia, y todo eso fue una trampa, que supuestamente habían puesto a un mendigo, que se había envenenado con veneno de rata, y ya lo habían tirado ahí con toda esa documentación falsa, que él no se acordaba del nombre del tipo, ni nada, pero que eso es lo que habían hecho, y lo que habían hecho en la película, entonces le dijeron, bueno, tienes que seguir con eso, buscaron al inglés, el inglés resulta ser que habla andaluz perfectamente, demasiado cómico, porque entonces él explica que es que su familia se juntó con los ingleses y toda la cosa, pero que él habla andaluz maravilloso, entonces él le presentó a otros amigos también, unos señores un poco mayores que tienen una niñita, todos hablan andaluz también, pero todos son ingleses y hablan inglés perfectamente, entonces empiezan a formar el plan, cómo lo van a hacer, que necesitamos unas entradas de cine, que necesitamos un mapa de Grecia, que necesitamos unas cartas de amor, entonces las escriben, esta Amelia escribe una, y William, él se llama William, escribe la otra, entonces, es verdad, bueno, ya tenemos todo, lo que nos falta es el muerto, y entonces van a buscar en la morgue, y ninguno cuadra con las características, pues, que tiene que ser, y entonces al final, él decide que él mismo lo va a hacer, entonces él agarra toda la documentación, y se va al solo escondido para ahogarse en el mar, pero lo ve Alonso y él lo sigue, y entonces le dice que no, que cómo va a hacer eso, entonces le dice, pero tú me dijiste que un soldado, el mayor honor de un soldado, es morir por su guerra, pues, por su batalla, esta es mi batalla, entonces, bueno, se abrazan y él va a morir, y dice, efectivamente, se muere, pero entonces, pues, le llega un mensaje a la gente, de que los de Londra habían autorizado la misión de nuevo, y que iban a lanzar al muerto desde el submarino, entonces ellos dicen, ay, no, tenemos que buscar a William, para que no encuentren a dos muertos, y el caso es que después dicen que habían interceptado al submarino, que no lo pudo hacer, así que al final terminó siendo William, y entonces, ellos se ponen de acuerdo para ellos mismos encontrar el cuerpo, y, pues, transfigurarlo para que no se le viera la cara, y no supieran quién era, y, pero al mismo tiempo, hacer todo lo posible para que lo enterraran ahí, para que no lo llevaran a Berlín, y, bueno, eso es lo que logran hacer, y, efectivamente, llega la información a Hitler, y Hitler dice que van a ir a Grecia, y, entonces, bueno, al parecer la historia queda igual, luego, cuando vuelven, este Pachino dice, ya me vi la película, me leí el libro, y ya sé por qué me sonaba el nombre, porque ese William es el que encontraron ahí, así que no sabemos si es que nosotros cambiamos la historia, o es que la historia nos está esperando para hacerlo así, y entonces, Alonso, pero no sigas con esto, que ya no sé, ni que, esa pregunta me la ha hecho desde que he empezado a estudiar, trabaja en el ministerio, no sé ni qué decir con eso, bueno, este Ernesto y Lola joven, llega un cura a hablar con él, y le dice que le da un mensaje de Salvador, de que tiene que matar a Lola si ella va a hablar, porque si no se echa a perder toda la misión, y eso, Lola está cansada de eso, pero ella dice que ella puede aguantar, en algún momento dijo que no, que yo no sabía si iba a poder aguantar otro interrogatorio, él está a punto de matarla, pero decide no hacerlo, y bueno, al final se los llevan a un paredón, los van a matar, le ponen la venda en los ojos, y entonces dicen, preparen, apunten, fuego, y se oyen los tiros, pero no les cae ninguno a ellos, y viene alguien, los libera, y es que los mataron a todos los demás, a todos los alemanes, y después se ve al final a Salvador, en la esquina, con su bastón y todo, porque todavía está adolorido de la herida del capítulo pasado, y buenísimo, porque creo que es la primera vez que veo que él viaja en el tiempo, y todavía para allá, y le agradece y eso, y entonces le dice, bueno, y qué va a hacer con Lola, y dice, bueno, reclutarla, la historia dice que la recluto en 10 años, porque ella era del 43, la reclutan en el 53, y se la llevan al 2017, de ahí que no sea tan vieja, pero entonces, no sabemos si la reclutan en ese momento o más tarde, el caso es que cuando él va en el 2017 al hospital, ya Lola había muerto, y le dejó una carta a él, con un mensaje que él sinceramente no entendía, habla de que la casa está pintada de los colores tristes, o algo así, no entendía a qué se refiere, sinceramente, pero bueno, vamos a ver qué pasa, tal vez traen a colación más cosas de Lola, o capaz de la Lola joven, no sabemos si la van a traer al presente, o qué es lo que van a hacer ahí, por otra parte también Alonso le pregunta a Pachino, que coye, que él se siente triste, porque ha estado mucho tiempo ya con Elena, y no la ha embarazado, le dice, bueno, ahí hay solo tres posibilidades, o tú eres estéril, o ella es estéril, o ella se está tomando la píldora, dice, la píldora, y eso que, dice, bueno, se llaman pastillas anticonceptivas, eso lo usan para no tener hijos, pero cómo puede ser, le tienen que pedir permiso a su hombre, ¿no? dice, bueno, no, tú tienes que respetar lo que diga, lo que diga ella, así que háblalo con ella, con cuidadito y tal, bueno, vamos a ver qué hablan, qué hablan con ellos, bueno, buenísimo me pareció este capítulo, dejen su comentario, ya vamos a ver qué les pareció a ustedes, díganme, qué capítulo, qué serie quieren que les comente, dejen su like y suscríbanse, hasta luego.